¿Qué dígale? ¿Qué dígale? ¿Cómo empezar a llevar a mi pecador? ¿Cómo empezó a descargarlo? ¿Qué dígale? ¿Qué dígale libertad? ¿Qué resulta en mi espina? ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¡Gracias! A ver, aunque sean los bonitos Si te lo pierdas No importa lo que haces, si es tu alma ¿Qué aprendes? La Lucía La Lucía La Lucía La Lucía La Lucía Me agradezco, Señor Te doy mil gracias Por todo lo que pedís Y por siempre acompañarme Y por el amor y por el respiro Y por el amor y por el respiro Y de Dios Y de Dios Gracias por mi alma Gracias por mi Mi vida es dura Y Dios Yo no me di cuenta